Caja Arequipa presenta Seguro protección de tarjetas Un seguro que cubre tus tarjetas de débito y crédito contra los principales riesgos Con devolución del dinero en caso de pérdida, robo, fraude o estafa Protección ante compras fraudulentas vía Internet Con beneficios adicionales en caso de robo, asalto o secuestro Compra protegida Indemnización por muerte accidental Reembolso de gastos médicos por hospitalización Reembolso por trámites de documentos Y tu protección tiene un costo mensual súper conveniente Por 2,50 soles aseguras tu tarjeta de débito de Caja Arequipa Y por 3,50 soles aseguras todas tus tarjetas de débito y crédito Para la tranquilidad de estar protegido Adquiere tu seguro protección de tarjetas en la app móvil En banca por Internet o en las agencias autorizadas Caja Arequipa Con el respaldo de la Positiva Seguros Con el respaldo de la Positiva Seguros Con el respaldo de la Positiva Seguros